Arrancamos, no es gratuito que Alejandra Ábalos tenga una enemistad con José Joel y que apoye abiertamente a Manuel José, supuesto hijo del príncipe de la canción. Existe un porqué y ella comparte esta historia para Sal el Sol. Alejandra Ábalos decidió hablar con Sal el Sol para aclarar de una vez por todas la supuesta mala relación que tiene con José Joel, el hijo de José José, y la alianza que tiene ahora con Manuel José, quien dice ser el heredero del talento del príncipe de la canción. Según ella, todo cambió cuando el hijo de Anel Loreña decidió hacerla a un lado del famoso proyecto de Amar y Querer hace algunos años. En su momento, José Joel me propuso hacer el papel estelar de la obra Amar y Querer y me dio el libreto y me citó en su casa y lo leí y ya estaba yo contratada y ya habíamos hablado de presupuesto, dinero, pagos, crédito y todo con la compañía de él y con su productor y administrador Daniel Kim. Y en un momento determinado, a las dos semanas o tres, sale Ninel Conde en gran rueda de prensa que no me pagara. La primera fue invitarme a la obra y después no contratarme y no avisarme. Y no me pidió disculpas ni nada. Aunque nunca le dio la cara, Alejandra aclaró que a partir de ese momento cambió su percepción hacia él. A las dos semanas o tres, sale Ninel Conde en gran rueda de prensa. Me enteré por la televisión que ellos prácticamente habían contratado a Ninel sin avisarme a mí. Y eso me dolió mucho en ese momento. Y cuando tú tienes desafortunadamente un desaire por parte de una persona, ya te cuesta el trabajo creer en esa persona. En ese momento te das cuenta que no es una persona de palabra, de honor. Esa persona no respeta ni tu persona ni tu profesión. Me dolieron y en su momento, pues, no hubo más que apechugar en el sentido porque, pues, también uno tiene dignidad. También nos dijo los motivos del por qué no volvería a trabajar con José Joel. No, porque me ha demostrado que no hay seriedad en él. No lo podría yo contemplar como algún proyecto importante en mi vida y eso no. Pero dijo si volvería a trabajar con Manuel José. Sí lo admiro y, por supuesto, lo respeto. Y ahora, pues, lo quiero porque es una persona encantadora, ¿verdad? Este, un hombre maduro, sensato, honesto, verdadero. Este, no es una persona que tenga caretas, no es una persona que tenga ínculas de grandeza. Él es de verdad muy parecido a la forma de ser que yo conocí en mi amigo José José. Con información de Omar Argueta, continúa en Salel Sol. Ah, bueno, sí, hay una razón. Todo, todo tiene un motivo y un por qué. Porque cuando uno no conocía estos motivos, decíamos, bueno, la mano se volvió loca, ¿no? O sea, hola, buenos días, vete al carajo, José 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 José, o sea, no. Sí, no sabíamos por qué de pronto apoyaba a Manuel José y no a José Joel. Y ya explicó que, bueno, pues, le dieron la espalda y ni le avisaron que ya no estaba en el reparto de la obra. Pues, tiene razón también. Bien.